vía Facebook a través de la página o el fanpage del Colegio de Periodistas de Tumuragua. Empezamos la transmisión en vivo a través de esta red social. Reiterándole el agradecimiento a la señorita Katia Mann, experta en esto del marketing digital, en todo lo que son los negocios online, un honor y un tema realmente importantísimo para nosotros que debemos estar actualizados con este tema del mundo de la comunicación, la marca profesional del periodismo y los beneficios de tu propio podcast. Muchísimas gracias. Reiterando ese saludo, Katia, un honor y a nombre de quienes conformamos este gremio profesional aquí en la provincia de Tumuragua y quienes no también que se han integrado en esta noche o que cada momento que organizamos estos webinar pues se conectan y porque esto es un diálogo, un intercambio de conocimientos y experiencias. Le comento Katia y compañeros, este es el webinar número cincuenta y cuatro. Desde el año pasado venimos organizando y realmente hemos tenido una gran aceptación. Bueno, menos palabras y más acción y le damos la cordial bienvenida nuevamente. Katia, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, mi querido Carlos, gracias por la invitación y muy buenas noches a todos aquellos maravillosos profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Espero poder aportar la mayor cantidad de contenido útil para ustedes justamente hablando en este contexto, el de la marca profesional como periodista y pues cuáles son al final veremos los beneficios de tener tu propio podcast que es parte pues va ligado digamos que este concepto a todo lo que es comunicación digital, ¿no? No sé si voy a poder compartir pantalla, Carlos. Sí, ya está como conflitriona, Katia, no hay problema. Perfecto, a ver, denme un segundo entonces, vamos a compartir. Listo, ahí me confirma Carlos si se puede ver. Sí. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, el tema planteado es justo marca profesional del periodista, ¿no es cierto? Ah, y como ya me habían presentado nuevamente, mil gracias a Carlos y al gremio de periodistas de Tunguragua, es un honor también para mí estar aquí con ustedes y compartirles aquellos conocimientos que hoy por hoy están en tendencia y que ustedes como líderes en la parte del periodismo pues pueden aplicarlo de manera efectiva, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Katia Man, yo soy consultora de negocios y marketing digital y también tengo y dirijo un podcast, yo soy productora y conductora de este video podcast de negocios en digital, es un podcast también que sale todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde y que se retransmite también en los martes y los jueves en la sección de negocios que tenemos de entrevistas con invitados, ¿no? En día les voy a compartir un poco por qué se da esta estrategia, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Yo quiero que aquí, bueno, voy a lanzar un poco de ideas, de preguntas y al final de lo que me comentó Carlos vamos a tener unos 45 minutos para poder compartir con ustedes este conocimiento y luego habrán estas preguntas que durante la esta presentación pues las vamos a ir planteando, ¿no? Entonces, arrancamos con estas imágenes que muy seguramente a muchos de ustedes son muy conocidos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a este Estefán Espín, ella es periodista, lo mismo que Janet y Nostrosa, está, no sé si le conocen en la parte de acá, él es Ismael Cala, un gran comunicador, tenemos a Jimmy Jairal y bueno, he hecho un, digamos, un mini colas de aquellos periodistas que han, se han forjado una marca y que son muy conocidos justamente por su profesionalismo y por, digamos, este contexto de saber comunicar y tener ya una presencia, ¿no? Entonces, cada uno de ellos ya nos evoca ciertos sentimientos, ciertos valores, ciertas maneras de cómo les vemos, ¿no? Así que después ya miran compartiendo qué les pareció estos personajes o qué les evocó. En todo caso, quiero traer a colación una frase realmente muy importante y aquí vamos a hablar de marca profesional, pues esto conlleva lo que es una marca personal, ¿no? Es, y me encanta tanto esta frase de Jeff Bezos, Jeff Bezos es el fundador de Amazon y uno de los grandes millonarios de por hoy en la actualidad a través de esta, de este e-commerce y todo lo que él ya ha construido y él dice, una marca personal es lo que otros dicen de ti cuando no estás. Y sí que es cierto, cuando nosotros no estamos, cuando hay las personas han visto nuestro trabajo, nuestra, nuestro profesionalismo, ¿qué dicen cuando nosotros no estamos? ¿Qué estamos evocando? Y nuevamente regresando al contexto anterior, cada una de estas figuras evoca ciertos valores, principios, ideales, ¿no es cierto? Eso es lo que hace una marca personal, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a quedar con este criterio y luego, una vez que trabajemos una marca, y más bien dicho, la pregunta es, ¿cómo podemos ir construyendo y vamos a entender como marca personal ahora lo que es una marca profesional? Una marca profesional exitosa y yo diría que básicamente para hacerlo muy sencillo es la intersección entre estas dos grandes circunferencias. Por un lado tengo yo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué son las habilidades que se me da muy bien hacerlas? Que claro, todos estamos aquí dentro de la profesión del periodismo, este, tan bonita, por cierto, ¿no es cierto? Esas son esas habilidades, estoy segura y convencida que todos aquellos profesionales que están hoy por hoy aquí es porque les apasiona su profesión, ¿no es cierto? Porque les gusta, porque son hábiles, porque pueden pasarse horas y horas en haciendo su actividad que no les va a costar porque están en lo que les gusta, ¿no es cierto? Eso por un lado, el contexto, la circunferencia roja. Por otro lado, tenemos la circunferencia amarilla, que es las necesidades del mercado. ¿Cómo yo empato mis necesidades, mis gustos con las necesidades del público objetivo a cual yo le quiero llegar? Cuando yo puedo contrastar lo que a mí se me da bien con aquello que voy a poder servir, de hecho, por eso la intersección es estar en una vocación de servicio, servir a la comunidad a través de pronto de información, es cuando se genera una marca profesional exitosa. Digamos que esta es la base de lo que es una marca profesional. Y aquí les voy a invitar a hacer una mini tarea, y es que ustedes con su nombre como tal googleen, ¿no es cierto? Vayan a Google, habrá una ventanita de Google en este momento, y digiten su nombre. Yo he hecho este ejercicio con Gabriel Spín, y pues automáticamente me trae una información, ¿no? Ustedes ven que al lado este derecho de Google me trae pues la ficha de negocios que se llama, están las fotografías de ella, está un enlace a Wikipedia, incluso me trae información relacionada de otros periodistas, pero lo relevante también aquí es que, adicional de que me trae esta información, me trae pues más información, me trae, perdón, perdón que moví, me trae información como la de este, la de Twitter, obviamente el sector periodístico maneja muchísimo esta red social, y pues lo que es interesante, las otras redes sociales, pero sobre todo, y esto quiero puntualizar, que trae su página web, una página web propia de su marca personal, que es lo que está en la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya nos podemos dar cuenta como Google, que hay que entender algo, nosotros debemos ser aliados de Google, porque ya no hay páginas amarillas, ya no hay gente que busque a través de ese librito grandote, ¿no es cierto? A los profesionales o a las empresas, ¿dónde va a buscar a alguien que necesite información? A través de Google, ¿sí? A través de YouTube también. Entonces, es interesante ver cómo nos está percibiendo Google a nosotros como marca profesional, si nosotros gestionamos hoy por hoy una marca profesional, si pusimos nuestro nombre, ¿qué nos está saliendo? Y luego, al final me podrán compartir qué le salió a las personas que hicieron el ejercicio, ¿no? En todo caso, esto que les menciono, el estar presente y el sobre todo tener su página web es algo relevante, ya lo vamos a ver más luego, ¿no? Ahora, en este contexto, yo quiero invitarles a salir de la caja y a proponer nuevas, digamos, profesiones, nuevas actividades, nuevos infoproductos, nuevos tipos de servicios, a través de, obviamente, con inteligencia, pensando en qué, que ahora, y esto ha ayudado, digamos, uno de los beneficios, podríamos decir, que obtenemos de la pandemia, es que ha acelerado el proceso digital de los profesionales, de las empresas, hoy por hoy, todo el mundo está en redes sociales, ahora yo no me tengo que pensar si es que mi público objetivo estará o no estará en una red social, porque hay gente que podrá decir, no, es que hay mucha gente que no, realmente no le gusta, no le gusta estar, porque piensa que es el chismorreo de toda la vida y no, pero a la larga, todas las personas estarán de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, presentes en las redes sociales. ¿Por qué les invito a pensar de esto? De hecho, la invitación es a pensar de manera disruptiva, justamente estas nuevas tecnologías han ampliado que nosotros podamos desarrollar nuevas carreras, sino las típicas de hace años atrás, ¿no es cierto?, donde ahora hablamos de un podcaster, hablamos de un youtuber, hablamos de un copywriter, hablamos de un generador de contenidos, hablamos de muchos, de muchas profesiones que están saliendo a la luz, obviamente por la evolución de los negocios a través de los medios digitales, ¿sí? Entonces, si les invito a que vayamos saliéndonos de, bueno, ya no es, y ustedes habrán visto también que ahora, post pandemia, la, la, el sector justamente de el periodismo se ha visto afectado porque muchos medios de comunicación tuvieron que eliminar a varias personas de sus listas y muchos profesionales que se hicieron, comenzaron a trabajar su marca profesional a través de hacer directos, sus propios medios, sus propios programas, a través de hacer directos en Instagram, a través de hacer directos en YouTube, y bueno, en fin, en Facebook, y en diferentes canales justamente porque este es la, uno de los beneficios, de las ventajas de tener esta tecnología, este internet que nos permite interactuar y ya no ser solo receptores, sino tenemos tantas facilidades para lanzar nuestros propios pensamientos, nuestro propio contenido, ¿no? Dentro de esto, bueno, ya de que hemos pensado de manera disruptiva y podemos ver que dentro de nuestra profesión podemos envolcarnos a ser nuevos profesionales, lanzar de pronto infoproductos, servicios, mentorías, asesorías, dar clases, ¿por qué no? Habrá aquí mucha gente profesional con hartísima experiencia, ¿no es cierto? Que podrá ese conocimiento encapsularse y empaquetarse en una web, en servicios, en cursos online, para mucha gente, las nuevas generaciones que quieran aprender. Esto como parte de tantas cosas que se pueden hacer a nivel digital. Y bueno, yo al final les tengo un regalito, pueden, les voy a dejar un ebook muy cortito sobre estos 10 pasos para poder construir una marca personal, una marca profesional de manera exitosa. Y los vamos a ir viendo de manera muy rápida, de hecho son 10, así que vamos al detalle para luego también entrarnos un poco a revisar qué es la estrategia del podcasting, ¿no? Entonces, bueno, primer paso, como marca profesional, yo tengo que tener claro cuál es mi, se acuerdan que hablábamos de los valores, de mis habilidades, qué es lo que yo quiero proyectar, qué es lo que va a decir la gente de mí cuando no esté, pues esto tiene que estar plasmado en lo que conocemos con la identidad, esta identidad de marca profesional. Y bueno, al final aterrizamos con que debo tener una buena imagen, unos buenos logos, colores, tipografía. Si hablamos de marca profesional, es relevante aprender a tomarse unas buenas fotos de estudio para que tu marca profesional reluzca, ¿no es cierto? Y estamos transmitiendo profesionalismo. ¿Qué valores va a transmitir tu marca? Profesionalismo, innovación, credibilidad, en fin, todo esto es importante. ¿Qué colores voy a utilizar? Y esto nos podemos apalancar de profesionales del diseño gráfico o hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo de manera personal, digamos que nosotros mismos lo hagamos como para incluso validar ese producto mínimo viable o esa marca personal mínimo viable que yo debo trabajar para ver si es que va a haber acogida en el mercado. Esto digamos que se trabaja también a nivel general, no solo con marca profesional, sino cuando vamos a lanzar un nuevo producto, ¿no? El producto mínimo viable. Dicho esto, hay muchas herramientas que podemos utilizar dentro de la identidad corporativa y la que conocemos todos es Canva. Canva a nivel profesional te permite elaborar incluso logotipos, armar muchas publicaciones, videos, estructuras de diferentes formatos para no solo trabajar tu marca personal, sino ya comenzar a trabajar tus redes sociales, lo que les mencionaba, unas buenas fotografías de estudio, obviamente con un buen maquillaje, con una buena iluminación, que justamente hagan que tú proyectes ese profesionalismo que tú quieras, ¿no? Aquí también les he puesto la Uchaco, que es igual una web en la cual te permite identificar por dónde va a ir la marca personal y qué tipo de tipografía, colores, logos, van a evocar diferentes tipos de valores que tú quieras hacer con tu marca, ¿no? Vamos avanzando. La segunda etapa, digamos, en esta parte es el hacer un análisis. Sí o sí nosotros necesitamos hacer un análisis de qué está pasando en el mercado, ojo, qué está haciendo la competencia y cuál es mi buyer persona, cuál es mi cliente, cuál es mi público objetivo, qué es lo que quiero hacer. Y claro, dentro del análisis del mercado, pues tenemos algunas herramientas, de hecho, en el e-book les comparto algunas de ellas, por ejemplo, para ver tendencias. Yo me voy a especializar, no sé, en la parte de comunicación, en el área de negocios, o alguien se puede especializar en la parte de deportes, o alguien puede hacer la parte de entretenimiento, finanzas, bueno, en fin, hay tanta, y esto es lo bonito, que la tendencia ahora es que nos vayamos haciendo especialistas. Esto sería, digamos, que formaría parte de esa especialización que nos va a permitir liberarnos, o salirnos, o diferenciarnos de la competencia, ¿no es cierto? Entonces, estas tres áreas es súper importante hacer este análisis antes de lanzarme y con mi propuesta de marca profesional, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas tenemos? Pues bueno, está Google Trends, tenemos el planificador de palabras dentro de Google Ads, que me va a permitir saber cuántas búsquedas hay sobre algún sector en especial que yo quiera promocionar, que quiera trabajar mi marca personal, y una herramienta muy valiosa, que son las audiencias dentro de Facebook Ads, que me permite dimensionar el tamaño de la demanda, de la demanda pasiva, aquellas personas que forman parte de mi nicho de mercado. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que nosotros vamos a lanzar una marca profesional de periodismo, de comunicación especializada en el sector de los negocios. Bueno, ¿cuántas personas, cuántas empresas, cuántos profesionales están involucrados en esa temática? ¿Les gusta? ¿Es un tema de interés? Bueno, a través de esta herramienta podemos dimensionar si son un millón, dos millones, tres millones, cuánto es, y si esta demanda o esta cantidad me va a servir para yo poder lanzar mi marca profesional, ¿no? Ahora, la tercera fase es el diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con el tema del diagnóstico? Pues bueno, primero hemos visto de pronto casa afuera, qué está pasando con el mercado, con la competencia, con cuáles las características de mi público objetivo, de mi buyer persona, ¿no es cierto? Ahora es importante ver casa adentro, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuáles de esas? Yo creo que todos vamos a conocer el FODA, ¿no es cierto? O el DAFO, como muchas personas lo conocen, que es la parte interna, fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que se me da a mi bien? ¿En qué soy especialista? Adicional de ser un profesional del periodismo, bueno, ¿qué sector de pronto domino? ¿Qué habilidades tengo? ¿Se me da mejor salir en las cámaras? ¿No tengo problema? ¿O de pronto no me gusta mucho eso? A mí lo que me gusta es más escribir. Es decir, toda esta información es tan relevante para luego poder construir una buena marca profesional, ¿no? En la parte de fortalezas, lo mismo nos pasa en las debilidades. Todos tenemos debilidades y es importante saber identificar. De pronto, a mi fuerte no son las redes sociales, mi fuerte no es conocer cómo estructurar mi marca profesional en medios digitales. Bueno, todo eso hay que apuntarlo porque luego, en base a este diagnóstico, vamos a poder hacer las acciones, tanto como lo que se conoce con el CAME, ¿no? Que es corregir o fortalecer lo que ya está bien, mejorar aquellas debilidades y dentro de la parte externa, pues amenazas, como por ejemplo, la del COVID, que ha sido una amenaza a nivel internacional, que nos afectó y nos movió el mundo. Bueno, debemos tomar en cuenta en nuestro escenario qué amenazas, qué agentes externos que nosotros no controlamos están, podrían afectar nuestra marca profesional. Y aparte de amenazas, bueno, tenemos también, eso sería lo negativo y la parte externa y lo positivo serían las oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo ahora, hoy por hoy, de dar a conocer mi marca profesional? Y de hecho, de esto se trata, de hablar de todas estas oportunidades que hoy tenemos a través del internet y todos los canales digitales, muchos de ellos gratuitos, que podemos utilizar para darnos a conocer, ¿no? Una vez identificado esto, sé que dentro de mis fortalezas habrá algo que me haga diferenciar de la competencia, que si estuviéramos en una carrera, pues yo pueda salir con una ventaja, con la posibilidad de ganar, y esos son los factores claves de éxito que se deben identificar sí o sí dentro de una marca profesional. Ahora, una vez identificado esto, claro, nosotros podemos decir, ¿cuál es ese posicionamiento único? ¿Cuáles son aquellas características que me hacen único como ser humano? Entonces, igual, les voy a invitar que nuevamente en el enlace que les deje al final puedan descargarse este e-book donde ahí puedan imprimir y llenar, y decir, bueno, ¿cuál es mi posicionamiento? Bueno, yo soy experto dentro del periodismo, ustedes habrán diferentes subcategorías o subnichos que cada cual de pronto puede especializarse, o incluso con otras habilidades, como habíamos dicho, manejo de otros temas de otros sectores, o gestión, por ejemplo, alguien puede sí gestionar de manera eficiente las redes sociales, es un plus, ¿no es cierto? Toda esta información sí que hay que ponerla clara porque es importantísimo que nosotros tengamos claro cuál es este posicionamiento único que nadie más lo va a tener para que en base a eso podamos proyectar nuestra marca profesional, ¿no? Avancemos. Y claro, cuando nosotros ya vamos construyendo, vamos teniendo esa identidad de marca, ya hemos hecho el análisis, ¿no es cierto? Hemos identificado internamente qué es lo que, cuáles son nuestras fortalezas, qué se nos da bien, qué tenemos que pedir de pronto apoyo en las debilidades, cómo podemos evadir las amenazas y cómo podemos aprovechar aquellas oportunidades, ¿no es cierto? Identificado claramente cuál es esa posición única, cuál es ese factor diferencial que sólo yo lo voy a poder transmitir, pues bueno, es hora de sentarse a trabajar tu portafolio de servicios. Y esto realmente que es, aunque no lo parezca, muchos de los profesionales a veces no lo hacen. Es decir, poder empaquetar tus servicios, tus productos, a través de, pues, mantener un nombre, un detalle del producto, cuál es la característica, cuáles son los beneficios de mi servicio, de, en fin, de lo que yo quiera trabajar, de aquel infoproducto que quiera lanzar. Y bueno, yo les he traído aquí una mini, lo que vemos acá, la parte de estructura, margen, imagen, digamos, que es parte de una estructura de una estrategia de productos que se llama cliductos. ¿A qué? Y voy a un poco a desarrollar este concepto. Normalmente, siempre las empresas pueden tener sus altibajos, ¿no es cierto? Pueden tener temporadas altas, temporadas bajas, justamente para que una empresa pueda mantenerse en el tiempo, y había, hablaba hace un, hace un par de semanas, entrevisté a un experto financiero, que decía, claro, las empresas que no, no pierden porque tengan o no tengan utilidad, sino pierden porque no tengan flujo de efectivo. Y justamente, ¿cómo podemos ayudar a que este flujo de efectivo dentro de nuestra marca profesional se mantenga constante a través de esta estrategia? ¿No es cierto que es, por un lado, la estrategia de estructura? Que digamos que cliductos viene de la palabra cliente versus productos. Entonces, vamos a hacer una combinación de sacar diferentes avatares de clientes con diferentes productos que puedo ofrecer a estos clientes, ¿no? Entonces, una estrategia de estructura es aquel producto que no es tan costoso, o aquel servicio que no es tan costoso, pero que yo le doy a mi cliente, o tengo muchos clientes, y que me piden con bastante frecuencia, ¿ya? Y a mí siempre me gusta hacer este ejemplo, el de un restaurante, porque es muy, todos lo podemos asimilar, y es que si fuera un restaurante, pues, el producto de estructura sería los almuerzos típicos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente, y eso le da el circulante, ¿no? Y tengo una estructura muy, o una definición de a qué cliente le llego, pues, de pronto saca el profesional, que está por ahí cerca y que va a comer siempre, y que se va a gastar su cuatro o cinco dólares en la comida, ¿no? En cambio, que el de, el cliducto de margen es aquel cliducto, digamos, que en cambio no lo saco siempre, no lo saco con mucha frecuencia, pero cuando lo saco tengo un buen margen, porque es un otro tipo de cliente, y en este caso, volviendo al ejemplo del restaurante, pues, sería aquel empresa que le pide al restaurante de pronto un fin de semana hacer un evento, cubrir un evento donde tiene que llenar cierta, dar cierta, el tema del, de los, de un buffet, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no me lo piden siempre, y cuando lo hago, pues, tengo mi margen. Y al final, el cliducto de imagen es aquel cliducto en el cual el mismo restaurante puede invitar e incluso dar de manera gratuita invitaciones para que celebrities o influencers, que ahora también están muy de moda, puedan ir y visitar mi restaurante y dar a conocer lo que yo hago, ¿sí? Entonces, digamos que manejar, hay muchas otras estrategias, pero les he querido traer esta, que digamos que es la base para poder tener un portafolio de servicios o productos basados en esta, en esta matriz, ¿no? Vamos avanzando. Como yo les había dicho cuando hicimos el ejercicio de buscar el nombre de Stephanie Spin y al final salió su sitio web, digamos que toda estrategia digital y aquel profesional, aquella empresa que quiera realmente crecer de manera digital, sostenida a lo largo del tiempo, que no sea un pasatiempo, sino que en realidad quiera hacerlo de manera correcta, pues tiene que manejar un sitio web. Un sitio web en el que normalmente a veces se utiliza el nombre de la, del propio profesional, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí veíamos que estaba Stephanie Spin punto com. Y esto es súper relevante, bueno, aquí hay que contar, hay que tomar en cuenta que cuál será el nombre que yo debo utilizarlo, ¿no es cierto? Posiblemente ya hay veces pasa que hay nombres que son muy comunes y resulta que ya estuvo tomado el nombre, entonces, ¿qué nombre le pongo? Le puedo poner de pronto si es que me voy a enfocar al coach o al, o a las mentorías, aplicar, no sé, podría ser ocupando el mismo nombre de la periodista, Stephanie Spin coach punto com. En fin, y para esto, obviamente, de manera general, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Este dominio, ¿no es cierto? Que normalmente se debería trabajar el punto com, pero si ya tienes tú tomado el punto com, podrías trabajar otras extensiones, como por ejemplo, el punto info, el punto net, también esto habría que analizarlo de manera estratégica, si es que el punto com ya está tomado, ¿cuál deberías tomar? Y este, tomar en cuenta que el hosting en el cual vas a alojar tu web, sea un hosting que te brinde y te garantice todos los servicios, las bondades que tú puedas ofrecer, porque la web va a ser tu casa digital. Entonces, no vas a ir a un lugar donde de pronto te hagan ataques o que no puedan, digamos, que garantizarte que haya un backup diario de tu web, en fin, todo este, todo este tipo de información, a veces los profesionales obviamente no lo conocen y obviamente cuando piden a un asesor o alguien que le gestione el tema de la web, no exigen nada de estas, digamos, condicionamientos básicos que se debería, que ustedes como profesionales en el momento que quieran hacer esto, pues lo pidan o lo exijan a la persona que les va a ayudar, ¿no? Esto como punto cinco. Punto seis, marketing de contenidos. Y bueno, aquí entra un poco ya el tema del podcast. Digamos que el marketing de contenidos en algunas veces parte del inbound marketing es aquella estrategia digital que me va a permitir generar contenidos para educar, para ayudar, para solucionarle la vida de mi potencial cliente, ¿no es cierto? Y esto a la larga es una estrategia, ojo, a mediano y a largo plazo, no es lo mismo que lanzar una campaña publicitaria donde tengo un impacto de manera muy rápida. El generar un podcast, el generar un blog, el generar un vídeo, un canal de YouTube donde tú te des a conocer, lleva un tiempo, excepto que tú tengas bastante dinero en tu billetera y que puedas implementar o lanzarte unas buenas campañas para promocionar el contenido. Esto a la larga, si no es así, va a llevar su tiempo. Pero yo les digo que esta estrategia, la estrategia de inbound marketing, la estrategia de contenidos por cualquiera de estos formatos, sea texto, audio, vídeo, sí o sí te da buenos frutos a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque te hace que la gente te vea como un referente en el sector. Es lo que habíamos hablado, por ejemplo, Jimmy Jairala tiene un canal, muchos de pronto conocerán un canal en YouTube, no me recuerdo el nombre de Café con Jimmy, me parece que se llama, donde tiene muchísimas visualizaciones y genera mucho contenido y es un líder de opinión. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, sí o sí, en cualquiera de los campos o los subnichos o los sectores que manejemos nuestra marca profesional, que se haga obviamente con con esta generación de contenido que me va a permitir a mí ser un líder de opinión. Que cuando alguien piense en utilizar un servicio que yo le puedo dar automáticamente, piense en mí, porque durante mucho tiempo yo le estuve generando ese contenido, le estuve educando, le estuve ayudando a través del contenido de estar presente también en las redes sociales, que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, y para terminar esta sexta parte, el contenido en texto es el blog que tú puedes ir colgando dentro de la web, es decir, contenido relevante a tu público objetivo. El audio vendría a ser un podcast, que ya vamos a, no me voy a demorar mucho en esto porque más adelante vamos a especificar un poco más sobre el tema del podcast. Y el vídeo, pues, a través de un canal de YouTube, a través de un canal de vídeo y otras plataformas, pero sobre todo, digamos que la más fuerte podría ser YouTube y Vimeo, ¿no? Avancemos. Como les había mencionado, aparte de generar este contenido, este contenido sí o sí tiene que estarse promocionando, digámoslo así, o dándolo a conocer, no tiene que quedarse solo en la web, sino que tiene que ir a las redes sociales. Recordar que la web es tu casa digital, y a diferencia de una oficina o una casa física tuya, o una donde tú desarrolles, ¿no es cierto?, este, tu gestión de manera física, pues la gente visitará, te verá, alguien pasa por al lado de otro, de otra oficina, de otro local, pues te verá lo que no pasa en la web. En la web, tú tienes, si no llevas tráfico a la web, es un punto en el gran universo de la internet donde no va a llegar tráfico. Entonces, uno de los mecanismos de llevar tráfico a la web y que la gente conozca dentro de tu web tus servicios, tu propuesta de valor, es trabajar de manera eficiente, constante, inteligentemente, con una estrategia, las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Bueno, mientras en más estés, mejor, pero en más, dependiendo que si tienes la capacidad de estarlo de manera profesional y de buena calidad. Si no, tienes que enfocarte en las mínimas indispensables que tú necesites para trabajar tu red, ¿no? Entonces, en forma general, podríamos decir que para servicios, por ejemplo, si un profesional del periodismo o alguien quiere ser o sacar su sitio web en el cual va a subir cursos online de cómo trabajar, de cómo manejar una buena entrevista, cómo hacer buenas notas de prensa, en fin, que si yo pueden haber muchísima información al respecto, y si este producto va a estar enlazado a otros profesionales, pues bueno, una red social que sí o sí te va a interesar trabajar, va a ser LinkedIn, porque en LinkedIn vas a tener que trabajar o vas a poder llegar de manera más fácil con este contenido a aquellos profesionales que quieran aprender de estos conocimientos que tú estás empaquetando en tu web, ¿no? Esto como por un ejemplo. Esto en la parte de estrategia de social media. Ahora, vamos con el tema de publicidad digital. Como les había mencionado antes, las estrategias anteriores, sí o sí, si se maneja de manera constante, de manera, digamos, coherente en el tiempo, y trabajando, obviamente, pensando en tu público objetivo, dan resultados, pero a mediano y largo plazo. Pero hay mucha gente que me dice, Katia, yo necesito ya darme a conocer, necesito ya conocer las cosas, este nuevo infoproducto, o tengo estas mentorías para aquellos profesionales del periodismo donde yo les voy a explicar tal cosa, pues ya quiero darme a conocer. ¿Qué es una estrategia para ejecutarla ya en el corto plazo? Es la publicidad digital. Donde tú, a través de, y tenemos, digamos, la publicidad ya sea en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Google también, para promocionar directamente las búsquedas que vayan y empaten a nuestra web. Pero aquí se necesita presupuesto, se necesita dinero. Si no lo tienes, pues no lo puedes hacer. O te alías con alguien que tenga dinero, pero se necesita invertir para hacer este impacto de manera más rápida, ¿no? En la parte de publicidad. Otra cosa, y me parece muy bonito todo lo que están haciendo aquí, este tema de networking, el de estar conectándote con otros y digamos que aquí el networking se puede hacer de manera online, se puede hacer en LinkedIn, se puede hacer a través de estos webinars maravillosos que ustedes están construyendo, o de otros eventos en el cual ustedes puedan relacionarse con personas de su mismo sector, pero también personas de otros sectores para abrirse mercado, ¿no? Esto es súper importante y forma parte de, indispensable de aprender a gestionar tu marca profesional. El networking te ayuda, te abre tantas puertas, es valioso esta actividad, y de igual, de hacerlo de manera constante, ¿no? ¿Cuántas veces yo visito un, estoy en un webinar, estoy en un Zoom, estoy colaborando con algún grupo, con alguna organización? ¿Qué es lo que estoy haciendo de manera activa para relacionarme con otras personas? Porque si bien es cierto, la parte digital ayuda, pero también la parte, y claro, les había dicho que el networking también se puede hacer digital, pero también esa interacción con otras comunidades también, de manera física, es súper importante. Y bueno, y al final, la parte final, digamos, de estos 10 pasos imprescindibles a manejar dentro de tu marca profesional, sería la capacitación. Hoy por hoy estamos obligados, sí o sí, a mantener este ritmo, a mantener este hábito de estar en constante aprendizaje. Estoy segura que dentro de su sector, dentro del periodismo, habrán siempre nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, de hacer las cosas, nuevos canales digitales de comunicación que vamos a ver, y esto es lo que les quiero compartir también para terminar esta ponencia, ¿no es cierto? Es el podcast, pero en general, el estar constantemente capacitándonos es parte, digamos, del ADN, que sí o sí, para no quedarnos relegados, y que igual vamos a estar compitiendo con nuevas generaciones, que es más fácil para ellos estar en redes sociales, es más fácil estar a través de utilizar todas estas plataformas digitales, nosotros sí o sí debemos estar, pues, a la vanguardia de los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito del video podcast, y me gustaría, bueno, no sé si hay alguien en la sala que ya sepa, que entienda, que comprenda que es el video podcast, pero digamos que el video podcast, en un contexto, es una transformación digital, es una forma de empacar los contenidos a través de la innovación, de generar una comunicación a través de la innovación, y el video podcast es un formato que vino para quedarse. Si bien es cierto, acá en el Ecuador no está tan desarrollado, pero lo está, se está creciendo, en otros países países como Estados Unidos, España, México, Argentina también, los, ya las, la creación de programas a través del video podcast comienzan a tener nuevo impacto. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver cuál es el, digamos, el contexto de por qué tiene tanto impacto el video podcast, ¿no? Y es porque a las nuevas generaciones y a todos en general, ya nos gusta el contenido on demand, es decir, el contenido cuando yo lo quiera escuchar, cuando yo lo quiera ver, por eso también Netflix tiene mucho impacto y todas estas, estas herramientas de streaming, ¿no es cierto? Este, porque lo quiero escuchar cuando, bueno, cuando estoy de pronto haciendo alguna actividad, ejercicio, estoy manejando, estoy relajada, puedo escuchar en el momento preciso, ¿no? Y aquí el podcast, la parte innovadora sería la parte antigua en la radio. ¿La radio qué es? Es un mecanismo en el cual, bueno, tienen una parrilla en el cual hay una programación y en ciertas horas yo puedo escuchar el contenido. Si por hoy no escuché a esa hora, pues me perdí el contenido y puede ser que yo esté manejando, esté viajando, tuve una reunión de negocios, cualquier cosa y no pude escucharlo. En cambio que el video podcast es un formato en el cual yo me puedo, si estoy suscrita, me puedo descargar el contenido, puedo irlo cuando tenga o no tenga conexión, cuando, cuando yo quiera, justamente en este momento en que yo necesite y sobre todo, yo comienzo a escoger qué tipo de contenido quiero escuchar. Lo mismo, vuelvo y repito, es como el Netflix, ¿no? En el Netflix ya no me ponen como la típica televisión, igual el Netflix sería la evolución de la televisión. En la televisión tengo los programas, ¿no es cierto?, que me ponen en cierto horario, que incluso me interrumpen la programación para ver una publicidad, que esto no me pasa en Netflix. En Netflix yo puedo escoger el contenido, si estoy con ganas de divertirme, lo veo en ese momento, no hay interrupción de publicidad, lo mismo pasa, este mismo formato de cómo consumir el contenido es lo que está cambiando y obviamente nosotros debemos estar teniendo en cuenta justamente qué está pasando con el mercado, por eso la importancia del análisis del mercado, de las tendencias, de las amenazas y de las oportunidades, saber que este consumidor ya tiene nuevas formas de hacerlo, nuevos hábitos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, ¿qué estoy yo haciendo con mi marca profesional? ¿Cómo estoy llegando yo a este potencial cliente o a mi audiencia, en este caso, con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, lo que habíamos hablado, los beneficios del podcast, aparte de tener un formato de texto que tú lo puedes enlazar al blog dentro de tu web, tienes un formato de audio en el cual incluso, yo les voy a confesar que al inicio yo sacaba el formato de video podcast, todo siempre era video, ¿no? Siempre yo grabándome, entonces claro, tú tienes que estar arreglada, pues, bien, ¿no es cierto? Porque obviamente está tu cara mostrándose, pero también el formato de audio es interesante porque no hace falta incluso, puedes estar grabando en tu casa, puedes estar grabando hasta yo he grabado hasta en el auto, es tan flexible, obviamente, manejando que tengas un buen micrófono, que haya un silencio, que no haya bulla, ¿no es cierto? Todo este tipo de detalles, pero te da esa flexibilidad, ¿no? El formato de audio, el formato de video, incluso tú puedes empaquetar el mismo contenido que tú tienes en audio, también lo puedes pasar a video, ¿sí? Sin el tema de estarte mostrando, y ya les voy a dar un ejemplo al final, ¿no? Este contenido, como les decía, es accesible, es contenido en demand, y esto ya lo había mencionado, esta flexibilidad de horarios, es escucharlo con o sin internet, con un público específico. Yo, por ejemplo, soy amante de este podcast de negocios, de marketing, de ventas, ¿no es cierto?, que es parte de mi formación. Entonces, claro, también hay podcast específicos, especializados en diferentes áreas, ¿no? Podcast de noticias, podcast de entretenimiento, podcast de análisis de películas, de deportes, bueno, hay un sinfín de cocina, de yoga, de, o sea, es increíble la diversificación de contenidos que podemos tener, y esto hace que la gente, claro, cuando tenga un cierto interés, diga, bueno, a mí me gusta aprender de esto, y lo puedo aprender mientras escucho un podcast, o me puedo entretener, o me puedo divertir, o me puedo reír, o puedo seguir la saga de tal cosa, porque hay alguien que está hablando de este contenido específico, y yo lo escucho, porque ese es el contenido que a mí me interesa, y lo escucho cuando yo lo quiera, ¿sí? Entonces, son formatos completamente, digamos, innovadores a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la gente, y la idea es que la gente escuche lo que quiere, cuando quiera, y en los dispositivos favoritos que quiera, lo puede escuchar en su portátil, o en su PC, lo puede escuchar en el teléfono, en la tablet, o verlo en la televisión, lo puede ver donde quiera, con estos formatos, ¿no? Y pues, este, para lanzar un podcast, obviamente, igual un podcast, digamos que es un servicio, un canal de comunicación, ¿no es cierto? Donde tú tienes que, igual como cualquier otro producto o servicio, tener claro cuál es ese oyente ideal. Antes hablábamos del buyer persona, o del avatar, en el análisis del cliente, pues hoy hablamos a quién queremos llegar, qué público objetivo queremos llegar, cuáles son esas personas, con qué contenido le voy a dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un podcast de negocios, en digital, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo es llegar a aquellos profesionales, a aquellas pymes, a aquellas empresas que quieran aprender más sobre tips de negocios, y que también lo quieran transportar a aquellos canales digitales. Ese es mi objetivo, y son personas que están comprendidas entre 35 a 55 años, por poner un ejemplo, ¿no? Esta información también es súper relevante al momento de plantearnos un podcast, ¿no? Y, este, bueno, bueno, aquí está un ejemplo del podcast que antes se llamaba Emprendedores en el Mundo Digital, ahora tiene otro nombre, pero es un podcast que tiene un enfoque educativo, informal, ameno, es gratuito, digamos que esto forma parte de una estrategia de marketing, de darte a conocer, ¿sí? Y que tiene esta duración y esta frecuencia, que esto, incluso yo he visto podcasts que duran desde un minuto, o sea, tú puedes hacer un podcast dando un tip diario de, no sé, tú te quieres posicionar como un experto en creación de notas de prensa, pues, o cómo manejar las relaciones públicas, bueno, puedes hacer un podcast hablando de aquellos tips, y te aseguro que habrá gente que quiere escuchar ese contenido, y tú te darás a conocer como experto en el sector, porque siempre estuviste dando esos tips, ¿no? Hay mucha gente que me dice, Katia, pero si yo ya doy estos contenidos, yo doy lo que yo sé hacer, ya la gente no me va a contratar, no. Una cosa es que tú les digas cómo, qué pueden hacer, pero otra cosa es que cómo lo hagas, y aquí, como decía, y cuando les mencionaba al inicio, que pensemos de manera disruptiva, hay tantas maneras de generar negocios a través de nuestro conocimiento, que puede ser a través de mentorías, a través de asesorías, a través de este coach, a través de cursos online, o talleres, o webinars pagados, o incluso podcast pagados, y hay en otros lugares, hay podcast donde tú tienes un podcast de cierto contenido, y cuando te van a dar un contenido de más valor, que digamos, que es una especie de mini curso, ese podcast ya es pagado. Hasta eso se está ya viendo en otros países, ¿no? Y pues, bueno, en general, lo bonito de manejar un video podcast es que tú tienes audiencia en las diferentes redes sociales, porque obviamente posteas todo el contenido que estás sacando en las redes sociales, pero adicional tienes el contenido que se propaga de manera inteligente en los diferentes podcasters, y ahí está Spotify, está Google Podcast, está iVoox, está iTunes, está el Apple de Podcast, bueno, en fin, hay el Twin In, todos estos podcasters donde la gente por AOV te puede encontrar también con tu contenido, ¿no? Y obviamente en la web, yo siempre recomiendo, de hecho hay podcasters que hay ciertas plataformas que te permiten y alojar el mismo contenido de audio dentro de esa plataforma de manera gratuita, pero digamos que toda esa generación de contenido tú lo tienes que apalancar en tu web, pensando en que recuérdense que al inicio hablábamos de Google, y si es que yo como una ente, como una marca profesional, trabajo mi marca, tengo mi sitio web, lo interesante será que tu propio contenido esté dentro de la web de manera inteligente, con eso conseguimos que el tráfico vaya a mi web, que Google me posicione porque tengo mucho contenido relevante y cuando alguien esté buscando algo con ese contenido va a posicionar mi web, no va a salir en los podcasters, entonces digamos que esto también es un, yo recomiendo cuando, si alguien quiere montar un podcast, que lo haga desde la web y no lo hagan los podcasters, aunque sean gratuitos, que no lo hagan ahí, porque al final del día este tráfico se va a ir a una plataforma que no es la tuya, ¿no? Cuando la idea es potenciar tu plataforma digital que va a ser tu sitio web, que es la base de tu estrategia digital. Y bueno, aquí este es el formato un poco de lo que yo hago en el video podcast de negocios en digital y básicamente eso, no sé si no, no, ya con eso terminamos, con eso terminamos. Sí, así que eso, bueno, mi querido Carlos, este ha sido el, la ponencia, todos los conocimientos que tenía para brindarles el día de hoy, me encantará escuchar sus preguntas, comentarios, inquietudes, pues estoy para resolverlas. Muchísimas gracias, Katia. Como les decía, los compañeros con confianza que hacen la mano virtual para seguirles dando el paso. En este caso, ya le doy a quien va a romper el hielo en esta noche con las preguntas a Gustavo Tustón. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola, ahí estamos. Sí, ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos, Gustavo. Correcto, muchas gracias en primera instancia por estos importantes conocimientos que nos brindan. A la instructora de la noche, caramba, muy agradecido, muy contento de poder apreciar todo lo que nos ha impartido en esta noche. Mi pregunta, ¿es posible mantener más de una marca personal o profesional? Y cuál, o qué consejo se podría, en caso de que la respuesta sea así, ¿cuál sería el consejo? Le digo esto porque hay o habemos personas, como en mi caso, que nos gusta hacer un montón de cosas. Y con el pasar de los años, y en mi caso, que ya tengo varias décadas de edad, se va adquiriendo un cúmulo de conocimientos, ya no sólo por decir en periodismo, sino también se aprende otros ámbitos. Y esos dos o tres ámbitos igual nos apasiona. Y por qué no que la gente nos identifique, no sólo en el ámbito del periodismo, sino también en otras facetas que uno se puede tener. ¿Es bueno mantener más de una marca personal o especializarse sólo en algo? Qué buena pregunta. ¿Me dice su nombre? Mi nombre es Gustavo Tuston. Gustavo, qué gusto. Valiosa la pregunta. Muy buena pregunta. A ver, y voy contestando. Normalmente, una marca personal, una marca profesional, está íntimamente ligada con la esencia de la persona. Si, digamos, queremos lanzarnos en la parte del periodismo, pero hay algunas otras áreas, pero que están relacionadas al tema del periodismo, pues no sé, me invento. Soy periodista, doy mis servicios como periodista, pero también soy copywriter, que va, digamos que ligado, pues podría manejar la misma, la misma marca, ¿no? El mismo nombre. Ahora, si es que lo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque a veces pasa, no se sugiere, o sea, no debería mantenerse, por ejemplo, no sé, yo soy experto igual en el periodismo, pero me encanta la cocina y quiero que me vean como un chef. No tiene que ver nada que ver lo uno con lo otro. Ahí sería mejor, pues de pronto, gestionar una marca, de marca corporativa para la una o para la otra, pero para que no confunda, porque normalmente dentro de marketing y dentro de la marca profesional, lo que va a hacer es, digamos, que proyectar y dar esa percepción al público. Y si es que yo tengo bajo la misma marca conceptos completamente diferentes, avatares completamente diferentes, no voy a tener el mismo impacto. Y lo que yo también podría compartir como experta también en la parte de consultora de negocios, es que sí o sí yo debo primero arrancar una marca o un nicho de mercado, una especialización, una habilidad, y dentro de las habilidades yo puedo crear varios productos, es importante ir trabajando uno en particular, lo posiciono, lo gestiono, valido, funciona, no funciona, así funciona, qué es lo que me ayuda a mejorar, qué no, para ir migrando solo un producto a más productos. No se diga si yo tengo que trabajar dos marcas diferentes, con avatares diferentes y con enfoques diferentes, es un desgaste. Entonces, normalmente siempre se sugiere que una vez montado una área, digamos que la parte del periodismo, esa es la primera que voy a montar, cuando yo ya tenga, que esto me va a llevar su tiempo, si todavía no lo he montado, lo tenga ya bien pulido, bien perfeccionado, ya tengo incluso mi flujo de efectivo, ya tengo mis clientes, ya estoy viviendo de esta marca profesional, pues bueno, ahí sí puedo comenzar a, digamos, a poner los huevos en otras canastas, como se dice, ¿no? O a diferenciarme o hacerme, lanzarme por otros sectores, lo puedo hacer, pero en un futuro, y no con la misma marca, vuelvo y repito, si es que es profesional, sino ahí mantenerlo como, como una marca corporativa para lanzar otros tipos de productos, si es que son nichos completamente diferentes. Muchísimas gracias, Katia. Le doy el paso a Alejandro Martínez. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Ahí estamos, muchas gracias, muy buenas noches, gracias Carlitos, qué gusto Katia, muy buenas noches con todos. Bueno, en resumen, ya nos has comentado cuáles son los beneficios de tener nuestro propio podcast, pero sí me gustaría preguntarte, por favor, que nos guíes, cómo podemos capitalizar esos beneficios, considerando que esta es una profesión y vivimos de ello, así de sencillo y directo para ver si lo podemos aplicar desde ya. Sí, claro que sí, a ver, como yo decía, digamos que abrir un podcast y vivir de un podcast, pues sí se lo puede hacer primera, pero obviamente yo tengo que mantener como todo negocio, voy a tener que validar, tengo que pulir bien a qué público objetivo, tengo que tener una propuesta sumamente clara, ¿no es cierto? Y si es que yo, como ya tengo mi experiencia, si es que es el caso, posiblemente ya tengo contactos, puedo pues comenzar a vender auspicios dentro de el podcast para promocionar y llegar a más audiencia, pero esto es súper importante, digamos que es la pescadilla que se muerde la cola, si es que yo no tengo una buena audiencia, si yo no tengo una buena, un buen alcance, tanto en mi podcast como en las diferentes redes sociales del contenido que estoy generando, es lo mismo que pasa en la radio, ¿no? En la radio, mientras más rating tenga, más posibilidades tendrá de conseguir auspicios más costosos. Lo mismo va a pasar en el podcast, sino que digamos que esto es un formato completamente digital. Entonces yo diría que el concepto es el mismo, de poder llegar a monetizar un programa radial, pero con los contextos de que ahora estamos enfocándonos en un canal digital, con las nuevas tecnologías, que es con todas las, digamos, los beneficios, pero sí o sí, yo debo tener claro, por un lado, los oyentes que habíamos dicho, ¿a qué público objetivo le quiero llegar? Y luego, debo pensar, ¿cuáles van a ser esas empresas que yo, que van a estar interesadas en pautar dentro de mi video podcast para poder llegar a la audiencia que yo llego? Es, digamos que es el concepto básico de cómo yo promociono un canal, un programa radial, debería ser el mismo concepto, ¿no? Entonces esto se lo puede hacer, como decía, ya se hace ahí en otros lugares que se promociona, por ejemplo, solo un episodio del podcast para nombrar a un, a una empresa, y les voy a poner un ejemplo. Yo que estoy mucho en la parte de, de, de digital, hay empresas, hay podcast, perdón, que se especializan en una estrategia SEO, por ejemplo, SEO local, y hay empresas, y ellos llegan, obviamente, está, este programa llega a programadores, a gente de marketing, que quiere aprender a conocer cómo hacer esta estrategia. ¿Quién es el, el, ese es su audiencia? ¿Cuáles son las empresas que ya pagan para salir en este podcast? Pues bueno, aquellas empresas que tienen hosting, aquellas empresas que trabajan el tema de SEO. Hay mucho, mucho, mucho potencial ahora, pero sí, por eso yo decía que sí es importante especializarse en algo, porque si yo lanzo algo muy genérico, y esto es lo que veo que, de hecho, tú ve yo, tengo el, el, la solicitud de alguien que está lanzando un canal radial que quiere ver si lo pasa podcast, pero tiene un, tiene un contenido muy genérico. Entonces, yo le decía, yo le invitaba, decía, vamos, ¿por qué no nos especializamos en un nicho más específico? Donde yo tengo un avatar mucho más definido, y de igual manera van a llegar empresas que quieran pagar por ese, por salir y llegar a esa audiencia que de manera natural yo llego con mi contenido. Listo, estimada Katy, vamos a darle paso a, tenemos acá a Yesenia Guevara, por favor, ya le activamos el micrófono. Adelante, Yesenia. No tenemos respuesta, vamos con, vamos a dar paso a Hugo Sánchez, por favor, la pregunta, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal a los amigos que están dentro de la capacitación y por supuesto a la facilitadora del programa? Bueno, quería complementar algo que preguntó también Alejandro Martínez. En el tema del podcast necesariamente tiene que ser una instrucción de algo, entiendo, usted presenta, presenta sus negocios y los monetiza de esa forma, entiendo que es una relación de, de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una página de Facebook, crear un podcast, un podcast de noticias, no es monetizable, tiene que ser obligadamente relacionado a una, a una empresa, quizás, y eso quisiera que me aclare la idea bien, porque no, no la tengo bien clara, por ejemplo, o necesariamente tiene que ser a Spotify o a las otras redes sociales. Si, por ejemplo, ya tenemos una página de noticias, como en muchos casos y muchas personas lo tienen, para convertirla en un podcast que sea atractivo a la gente, más o menos, ¿cuál sería la idea para, para conformar este, este proyecto, no? A ver, hay varias preguntas de ahí, vamos a diferenciar. Una es el contenido que yo pueda generar, y este, y ahí es donde yo les invito a que se genere un contenido específico, diferencial, en base a mis habilidades y para llegar a un nicho en específico. Normalmente, y esto no lo dije antes, pero nosotros pensamos, siempre cuando lanzamos algo, que si podemos ser lo más abiertos posibles, o lo más generalistas posibles, pues tenemos más posibilidades de empatar con el, con el público, o conseguir, este, tener una buena audiencia, en este caso, hablando del podcast. Pero esto no necesariamente es así. Mientras más especialista sea mi contenido, yo voy a poder entender las aspiraciones, las dudas, los objetivos, las frustraciones, los miedos de mi público objetivo. Esto por un lado, entonces, hablando de el, la, el enfoque que yo le dé a mis, a mi contenido, esto es, esto es relevante, esto es importantísimo hacerlo, ¿sí? De hecho, si yo les invito a navegar dentro de Spotify y los podcast, hay un mar de podcast, pero de todo, de todas las áreas, e incluso, como les decía, dentro de marketing digital, marketing digital ya es una gran rama, hay podcast y especialistas en, en cada tipo de estrategia. Hasta ese punto llega, ¿no? Entonces, esto hablando en la parte de contenido. Ahora, contestando otra de las preguntas que estaban ahí, es que normalmente mucha gente lo que hace es abrirse una fanpage, ¿no es cierto? Ponerle un título y comenzar a transmitir, hacer directos en Facebook o en Instagram, ¿no es cierto? O incluso en YouTube. ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, digamos que es, es fácil, todo el mundo lo hace, tengo una barrera, muy fácil, cosa que puedo competir con mucha gente, no me hace diferente porque hay mucha gente que puede hacer lo mismo que yo, digamos que esto a nivel estratégico o de negocios no es bueno, pero eso por un lado, pero lo, otra de las cosas agravantes que podríamos decir de manejarlo así, es que yo estoy generando mi contenido en una plataforma de terceros. Me ha pasado que muchas empresas ya, ya sea de comunicación o de otras empresas, tienen miles de seguidores, tienen mucho alcance, tienen mucha audiencia y esto es un activo dentro de la parte digital, tener una audiencia, tener seguidores, tener engagement, es un activo en el cual yo, es gente que fidelizó con mi marca, algo le gusta de lo que yo estoy haciendo, le dio me gusta, le dio me gusta a la página, a la publicación y yo tengo la posibilidad de luego venderle algún producto, algún servicio, ¿sí? O esta empresa le puede decir, mira, tengo esta audiencia, tengo dos millones de personas de audiencia, muchos seguidores, tengo tanto alcance, mira, ¿quieres llegar a esto? ¿Qué es lo que hizo Enchufe TV? Enchufe TV tiene un canal de YouTube y tiene una gran audiencia que hay empresas que pagan muy bien por llegar a esa audiencia, ¿ya? El tema es que, y no me quiero ir, que me estoy yendo por otro, por otro tema, es que cuando yo tengo este gran activo solo en canales, este, en plataformas ajenas, Facebook yo no lo controlo, YouTube yo no lo controlo, Instagram no lo controlo, Twitter igual, son plataformas ajenas, por eso lo importante es sí apalancarse en esas redes sociales, pero la idea es que la gente conozca tu marca profesional, tu propuesta, tu podcast a través de tu casa digital, ¿cuál es tu casa digital? Tu sitio web, tu sitio web si lo controlas, lo sabes, puedes llevar tráfico a la web, puedes trackear cuántas visitas tienes en la web, puedes incluso hacer un lead magnet y decir, mira, consíguete todos los, me estoy inventando ahorita, ¿no? Consíguete todos los episodios o los principales episodios de manera gratuita, déjame tu correo, comienzo a adquirir datos de mis potenciales clientes para luego ofrecerles otras cosas, ahí es donde estoy trabajando de manera efectiva, que esos activos que estoy construyendo en plataformas ajenas, me van a funcionar ya en una estrategia porque les estoy llevando a mi sitio web. Y siempre hago un ejemplo, tú construirías tu casa en la casa de tus, en el terreno de tus suegros y sobre todo de tus suegros que no los conoces, muy seguramente que no. ¿Dónde vas a construir tu casa? Vas a construir tu casa en tu terreno, donde tú tengas la potestad y el control de todo. Y esto no pasa en las redes sociales, ¿sí? Entonces por eso es, la estrategia es, llevar a, y digamos que las, las redes sociales están de periféricos, ¿sí? Yo me, me apalanco en las redes sociales porque son gratuitas, porque ahí está la gente, porque ahí me doy a conocer, pero el objetivo es llevar tráfico a mi web, a mi sitio web, a mi marca personal. ¿Sí? Recuerden, estaba stephaniespin.com, ella ya tiene aparte que tiene un, hacía programas en, en Instagram, tiene cursos ya online dentro de su sitio web. Eso es saber gestionar una buena marca profesional y gestionar también un contenido que no esté en plata, que no solo esté, porque también debería estar, no solo esté en los, en los, en las plataformas de las redes sociales, pero que también esté en tu web. Muchísimas gracias, Katia, le doy el paso a J.A. J.A., no sé quién es J.A., pero le damos la, la bienvenida. Buenas noches, J.A. Aló, me escuchan, Carlitos. Sí, J.A., a ver, conmigo. Sí. Javier Álvarez, muchas gracias, Carlitos, te agradezco mucho la apertura, lo mismo a ti, Katia, por, por esto, que es muy importante. Tres preguntas muy cortitas. La primera, tú hablabas al respecto de la necesidad de definir un estilo, de hacer un análisis y un diagnóstico. Quisiera saber si es que es en ese orden, puesto que para definir un estilo, en teoría, tú deberías tener primero un análisis y un diagnóstico de la situación, que luego te lleve a definir ese estilo. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O ese orden que tú has puesto es el que debería seguirse? La segunda pregunta, muy cortita, ¿se puede formar o se puede manejar podcast en temas de noticias, tomando en cuenta la rapidez con que estas cambian? Y la tercera y última pregunta, tú hablabas al respecto a la casa digital versus, no sé si es que es así o complementario, versus, digo yo, con las redes sociales. A mí me da la sensación de que las páginas web son a veces un tanto inútiles porque en las redes sociales tienes mayor visibilidad. ¿Cuál es tu parecer al respecto de esto que te estoy planteando? Gracias. Claro que sí. A ver, contestando la primera pregunta. Sí o sí, tú necesitas cotejar, ¿qué está pasando en el exterior? ¿Cuál es? Y recuerden que habíamos hablado sobre estos grandes círculos. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis conocimientos, mis destrezas, mi experiencia de años? ¿En qué me desarrollé más? Y esto, ¿cómo lo puedo llevar como un servicio, como un producto a mi audiencia? ¿Sí? Entonces, y claro, para hacer esa audiencia, ah, perfecto, yo soy experto en redacción de, o en relaciones públicas. Ya, perfecto. Esto, que yo soy bueno, que se me da súper bien, ¿cómo lo empato? Y ahí es donde entro a analizar. Analizo el mercado, analizo la competencia, tengo que ver cuántas personas van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. O estas personas de pronto, ah, no han hecho un curso online que yo lo puedo lanzar. O no están haciendo mentoría, solo están dando servicio. Puedo dar servicio, mentorías, cursos. Bueno, puedo abrir, de hecho, en la parte digital se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí se parte de que yo tengo que hacer ese análisis también para saber qué estoy haciendo, a qué público objetivo voy a llegar. Esto es súper importante que lo tome en cuenta. Y la otra que tú mencionaste, a ver, la gente está efectivamente en las redes sociales, está ahí socializando, no quiere que le vendan, está socializando. Yo de manera inteligente debo generar un contenido que compite con el cumpleaños, las fotos de la playa, las fotos del gatito, compito, porque la gente está allí para socializar, no para vender. Yo tengo que generar un contenido tan atractivo, por eso el tema de que nos enfoquemos en un nicho específico, donde yo sepa sus dolores, sus sueños, sus habilidades, todo, para poder, digamos, empatizar con ese avatar, ¿no es cierto? Pero yo lo tengo que llevar tráfico a mi web. Si la web está mal diseñada o si no llevo tráfico a la web, es lo que tú dijiste, la web va a estar ahí botada porque no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si, y te pongo este escenario? Ya perfecto, no, es que yo no le veo la web, ¿para qué le voy a hacer la web? Si yo todo tengo gratuito en Facebook, ¿qué pasa si, probe y eso pasa? Te cierran la cuenta en Facebook y perdiste todo lo que trabajaste en meses o hasta en años en tener una comunidad, en tener una audiencia, en tener seguidores, te cierran la, te cierran la fanpage, te cierran la, puede ser la cuenta de Instagram, perdiste toda esa información, no tienes contactos, no tienes nombres, no tienes una base de datos de potenciales clientes, no tienes nada. Eso es lo que yo mencionaba antes de no construir en el terreno de los sueños, sino en construir un terreno propio, y eso es el sitio web. Muchísimas gracias, Katia. Le doy el paso a Juan Carlos Sola. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Carlitos, buenas noches, Katia. Tengo dos preguntas. Para crear este tipo, ¿cómo se podría hacer como empresa para crear el podcast, el video podcast, cuánto de inversión se necesitaría? Una, y otra que, una pregunta que nació recién en este momento que estaba diciendo, ¿cómo, cómo poder construir una casa en su propio terreno y en la otra no? Es, por ejemplo, ¿cómo cree que podríamos proteger nuestro material, nuestro fanpage, para que no la cierren? ¿Cree usted que sería, por ejemplo, compartir de administradores, ¿sirve de algo o no? De pronto, en caso de que lo cierren, es esa cuenta, como la dijo usted. A ver, normalmente si te cierran una cuenta, Facebook te dice, o Instagram, o cualquier plataforma de turno te dice, mira, es que has infringido las normas, y te mando un enlace donde tienes un ocho, ochocientos textos y normas, que tú cuando lees dices, pero yo no he infringido ninguno. Y a veces puedes recuperar, y hay veces no. A veces tienes que pedir soporte a alguien que lo sepa para que haga esta gestión de recuperar tu cuenta, y si no la puedes perder. Y no hay, no hay soporte, no hay alguien que tú llames a alguien de Facebook y diga, señor Facebook, por favor, pero puedes revisar nuevamente que las políticas no están, que no he bloqueado nada. Esto te puede durar meses, años, dependiendo, supuestamente, la infracción. Hay gente que nunca más recupera, o hay gente que sí puede recuperar. Pero a veces pasa que tú estás de pronto en lo mejor de la ola, o estás incluso apoyándote de este contenido orgánico y haciendo campañas publicitarias para que ese contenido llegue a mucha más gente, porque de pronto ya tienes sponsors pagando para que puedas llegar a más personas, y se te corta, se te va. ¿Qué haces ahí? Hay veces que las personas, y muchas empresas han tenido que crear desde cero fanpage nuevas para nuevamente lanzar el contenido, ¿no? Como decía, el video podcast, y bueno, tú me hablabas de presupuesto. El presupuesto es muy variado, depende lo que tú quieras conseguir. Como yo les decía, crear un podcast, tienes plataformas como podcatchers, el mismo iVox, el mismo se me va el nombre, te dan para que tú puedas subir de manera gratuita el podcast. Tú te coges, te grabas, vamos a lanzar un nuevo episodio, vamos a hablar de este tema, te grabas, y lo subes, lo subes, lo subes, lo subes, y comienzas a subir de manera gratuita. Validas, esto comienza a propagarse o la gente lo ve. Sí, pero como decía, si te estás tomando el tiempo de generar el contenido, digamos que es un activo igual que estás generando, que estás trabajándolo, porque no es solo de sentarse a hablar, ustedes más que nada deben saber que para hablar media hora delante de un programa, yo tengo que prepararme unas dos horas antes sobre el tema, si tengo invitados, entonces es un trabajo, y ese trabajo lo estás poniendo que se posicione en una, digamos digitalmente hablando, se va a posicionar en una plataforma ajena a la tuya, cuando la idea sería que se trabaje en tu propia web, que ahí, si es que alguien ya tiene una página montada en WordPress, montar un plugin para que desde la propia página web se desarrolle el podcast, pues ya estamos con un pie al otro lado, y esto pues va a depender, va a depender de muchísimas cosas en tema de costos. Gracias, Katia. Le doy el paso a Freddy Oñate. Freddy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañeros, muy buenas noches, estimada Katia. En una parte que usted reflexionaba, usted nos habla que debemos utilizar las redes sociales para captar a nuestros posibles clientes, a nuestra página web, pero ¿por qué considera que los periódicos, en este caso, el universo, el comercio, han hecho lo que usted manifiesta, interactuar en las redes sociales y tratar de llevar a su sitio web a sus consumidores, pero realmente en la parte de monetizar no han logrado lo que ellos han querido. Bueno, no tengo el ejemplo claro de qué está haciendo el universo o el comercio, no sé a qué te refieres específicamente, porque bueno, ellos al ser un medio de comunicación tendrán diferentes, bueno, diferentes contenidos y no sé exactamente cómo quieran monetizarlo. No, no tengo idea, no te sabría contestar exactamente qué están haciendo. Si tú me amplías más el tema, podría decirte, pero no sabría. No, no, usted nos está diciendo que, bueno, como una marca, por ejemplo, otros compañeros especificaban que quieren construir su sitio de noticias y para captar de pronto publicidad. Lo que están haciendo los medios, los periódicos impresos que ahora se están transformando en digitales, es exactamente lo que usted manifiesta. Tratar de que las personas vayan a su página web para tratar de, no sé, ahí en su página web vender la publicidad, pero no han logrado hacer eso los medios de comunicación. Bueno, a ver, si yo de lo que tengo en mente, Coavista, Teleamazonas, tienen su sitio web y ahí lanza sus plataformas de streaming y tiene publicidad de las empresas que están, bueno, la publicidad, digamos que a nivel digital ya tienes diferentes lugares o formas de vender la publicidad. Una sea que tú tienes tu sitio web y que por banners la gente entre y revise, por ejemplo, me meto a la página de Coavista y encuentro un banner del Banco X. Puede ser. Ahí ya está vendiendo la publicidad, ¿sí? O que dentro de tal programación de las noticias estelares, por ejemplo, se vea que está alguna empresa, alguna marca, pues están monetizando. Lo que sí o sí, yo no he dicho que no se debe trabajar en redes sociales, o sea, debemos trabajar en las redes sociales. Es importante estar en las redes sociales apalancándonos, pero ¿cuál es el circuito que debemos tener claro? Es que una vez trabajada en las redes sociales, no debemos quedarnos en las redes sociales, sino conseguir que nuestra marca profesional o nuestro programa o lo que sea que nosotros estemos generando, llevar tráfico a la web, que la web es donde yo luego, digamos, y es lo que me pasa. Yo tengo un video podcast, ¿no es cierto? Estoy ahora por, recién ahora después de dos años, quiero ver si lo monetizo. De hecho, ya lo estoy monetizando, tengo empresas de tecnología que han confiado en mí y me están pagando por salir en mis episodios, de hecho, les invito, les voy a dejar en las notas para que lo vean, y que ellos pagan por salir al inicio de la publicidad y dentro de la entrevista, ¿no? Pero en sí, la creación del video podcast fue para mí una estrategia de contenido, para darme a conocer como experta de negocios y de marketing digital en otras, a otras marcas, a otras empresas, y me abierto muchísimas puertas. Yo he conseguido clientes porque me han visto a través del podcast. Entonces, el podcast puede ser un mecanismo para darte a conocer con otras, o sea, puede ser una estrategia de marketing para enganchar y de ahí vender tus productos o tus servicios, o a su vez puede ser que tú consigas publicidad del propio podcast, ¿sí? O sea, hay muchas formas de dar, de comenzar a monetizar, obviamente, cuando tienes un trabajo bien hecho. Y otra cosa, contestando, si yo voy a lanzar un producto o un podcast de noticias que lo hace y que es lo mismo, o sea, es la misma noticia de un lado al otro, donde no hay un diferencial, esto ya no es cuestión de que el podcast no funciona, es cuestión de cómo estoy enfocando el contenido de ese podcast. Por eso yo les decía que debe ser especializado, debe tener un enfoque propio de cada contenido, cada propuesta, ¿no? Gracias, estimada Katia. Sí, en este punto, Katia, voy a insistirle lo de Freddy, una inquietud de mi parte. Muchos medios digitales han salido cualquier cantidad últimamente, pero asimismo como han salido, han desaparecido porque justamente no han podido monetizar. Y eso es uno de los problemas de los medios tradicionales últimamente, es de que justo, insisto con esto, no se ha podido monetizar y reitero que gran cantidad, y usted ha visto Katia, que gran cantidad de medios digitales han salido desde que están en el internet, pero asimismo gran cantidad de medios van desapareciendo porque justamente no han conseguido monetizar, no logran sustentar los ingresos para mantenerse. Digamos que este no es un problema de comunicación, es un problema de cómo está concebido el negocio, ¿ya? Les quiero poner el ejemplo, no sé si ustedes, esto pasaba en Tunguragua, pero acá en Pichincha un tiempo pasaban los food truck. El primer food truck tuvo un excelente impacto, era decir, aquellos carros grandes como unos carros donde ahí vendían la comida, ¿no? Y comenzó a ponerse de moda, y todo el mundo comenzó a hacer lo mismo, a copiar lo que hizo el vecino, porque a él le va bien, bueno, a mí me va a ir bien. Y cerraron, ahora ya no hay food truck, en ninguna parte. Creo que solo los primeros que empezaron, que fue Inca Burger, me parece, ellos siguen. ¿Por qué? Porque ellos tenían una filosofía de negocio, y entonces a eso me voy. Cuando vamos a lanzar un programa, un programa es igual, es un servicio a la comunidad, que yo por un lado tengo la comunidad, que me escucha, y por otro lado tengo aquellas empresas que quiero que moneticen mi programa. Si es que yo no me diferencio de los demás, y lo que hago es copiar, ¿sí? Pues, ¿cuál es el valor agregado? O sea, de 30 que hacen lo mismo, no hay, no hay ese, digamos, ese interés. Pero si yo, y digamos que por eso, también ha funcionado lo que está haciendo, vaya, se me fue el nombre de estos que dicen, algo divino, que se me fue los nombres, no me acuerdo el nombre de estos periodistas que recién tuvieron. Castigo divino, la posta. Castigo divino, y no me acuerdo el nombre. La posta. Es un programa, la posta, exactamente. La posta tiene un concepto, una identidad de marca completamente única. Son irreverentes, tienen una identidad visual muy marcada. Ellos trabajan en las redes sociales, lo que sí, o sea, yo aquí como estratega digital diría, bueno, ¿por qué no? No llevan también el tráfico a su web, están solo quedándose en Facebook, pero el contenido en sí es un contenido específico, claro, ¿no es cierto? Que no es la copia de lo mismo que hace Tele Amazonas, copio las noticias y le paso, no. Es un enfoque donde está el señor, donde están incluso tomándose una cerveza, donde hablan de política de manera diferente. O sea, a eso me voy yo. Nosotros cuando lancemos algo, no tiene que ser la copia de algo, decir, agarro las noticias, que entiendo que ustedes tienen sus fuentes de noticias, agarro las mismas noticias, las pongo, solo pongo mi logo y ya está. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el aporte que estoy dando? Por eso no funciona, no es porque no funcione el formato y eso más, están haciendo solo, utilizando, vuelvo y repito, las, la, los, los live de Facebook, de Instagram, están trabajando en plataformas de ajenos, cuando no hay, para esto hay que sentarse a trabajar una buena identidad de marca, de marca profesional y saber exactamente cómo me diferencio, por eso lo importante es en qué soy bueno y luego analizar qué está pasando en el mercado, qué está en la competencia y cómo me diferencio, qué es lo que yo voy a hacer de único, de diferente, qué es, cuál va a ser mi propuesta de valor diferente, si no hay, ahí va a estar las consecuencias, porque todo el mundo me va a ver lo mismo como los otros 20 medios que han sacado y que están replicando las mismas noticias sin ningún son ni tono, es lo mismo, ¿sí? O sea, la clave está en ser creativo e innovador permanentemente. Por supuesto, por supuesto, y como les decía, o sea, ¿por qué no lanzarnos a un tema específico, de un nicho en específico? Yo les invito a ustedes que son expertos, ya quisiera yo tener, de hecho yo he visto contenido en España, de ustedes pueden sacar un podcast de cómo hacer, cómo se deben manejar las relaciones públicas, cómo generar una buena nota de prensa, o cómo ser un buen periodista, o sea, hay muchas, muchas formas, por eso les invitaba al inicio a que pensemos de manera disruptiva, que pensemos diferente, salgámonos de la caja, no hagamos lo mismo que hemos venido viendo, que hace, lo mismo que hace Teleamazonas o lo que hace X, lo mismo voy a hacer yo. No, yo tengo que ser diferente, tengo que buscar la manera, entonces sí les invito a que busquen podcast de España, de México, de Estados Unidos, son podcast con temáticas tan precisas, con un formato tan fresco, tan natural, tan específico, que ojo, y no piensen que esto va a llegar, por ejemplo, si ustedes sacan contenido de cómo gestionar o cómo debes gestionar tus relaciones públicas, bueno, ahí puedes tener un nicho, o son las personas, aquellas empresas que quieren saber cómo gestionar las relaciones públicas, o estás enfocándote a aquellos profesionales que quieren aprender a hacer relaciones públicas. Si se dan cuenta que dentro de un mismo tema yo tengo varios avatares y para esos avatares voy a tener que hacer un contenido completamente diferente, ¿ya? Este contenido pueden ustedes lanzarlo y no solo quedarse aquí en Ecuador, o sea, pueden haber gente, empresas, de otro lado, si mi enfoque es dar tips de cómo manejar las relaciones públicas para empresas, les aseguro que no vamos a ver solo empresas del Ecuador interesadas en ese tema, si no van a ver empresas de habla hispana que estén interesados en ese enfoque. Por eso pensemos que estos canales digitales nos ayudan a internacionalizar lo que estamos haciendo, a llegar, a romper fronteras, a no pensar solo en Tumuragua, solo en Quito, solo en Guayaquil, yo puedo salir, pero con un enfoque específico, muy nicho, muy, muy de mi identidad, de lo que yo quiero proyectar, ¿sí? Esa es la clave. Y la clave también sería, como dice, dice usted, en el sentido de especializarse, o sea, no ser, no ser todólogos. Exactamente, Carlos, esa es la, no debo ser todólogos, yo quiero, y yo he visto, hay muchos medios que sacan lo mismo que de deportes, que de noticias farándula, o sea, todo, quieren abarcar todos como, no, no, enfoquémonos en nichos más específicos, yo les aseguro que va a ir, pero claro, hay todo un trabajo atrás, tengo que trabajar mi branding, mi marca, cuáles son mis valores, cuál es mi competencia, cuál va a ser mi propuesta de valor, qué quiere mi público objetivo, qué es lo que quiere, en base a eso yo voy a generar el contenido, y cuando tenga esa audiencia cautiva, y para eso obviamente se necesita tiempo, se necesita una inversión, de manera orgánica, yo podré llegar a 100, 200 personas, porque tengo mis contactos, porque ya comienzo a publicarme, me mato también trabajando en las redes sociales, pero algún momento voy a necesitar invertir, necesito publicidad, necesito pautar en las redes sociales para que en lugar de que llegue a 100 personas, llegue a 3000 personas, y con esto, con esta constancia, esto, es como crear una empresa, una empresa no se construye de la noche a la mañana, entonces hay un proceso que hay que trabajar y que mucha gente a veces no está dispuesta a hacer, entonces, o lo haces solo, que es más difícil, o también te puedes asociar con otra persona, por eso decía, fijémonos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, si mis debilidades no es manejar la parte digital, bueno, con quien me alío, o con quien busco, o tengo dinero para contratar a alguien, y todo eso tengo que analizar en la parte del diagnóstico que les mencionaba en la marca profesional, es todo un proceso, es montar un negocio, una empresa. Sí, por ejemplo, en el caso del periodismo, si a mí me gusta, por ejemplo, soy, aquí en Ambato, Tumuragua, se caracterizan por ser, por ejemplo, a la gente le gusta mucho el automovilismo, y me gusta a mí el automovilismo, especializarme a hacer un programa específicamente de automovilismo. Ahí está un tema maravilloso, solo ahí es un tema maravilloso, yo me, yo soy un experto, un comentador de lo que pasa en el automovilismo, en el ciclismo, conozco, invito, hago entrevistas a aquellas personas líderes de eso, me doy a conocer, y ahí, la gente que, por ejemplo, hablando del tema de automovilismo, puede ser que ya comienza a tener una audiencia tan segmentada, que claro, las empresas de automovilismo van a querer pautar en mi programa, porque yo tengo una, una audiencia cautiva y muy específica, yo sé, yo tengo tantos temas hablando, pues, de, no sé, del mantenimiento de los, de los nuevos, los nuevos circuitos, qué sé yo, hay todo este sector que no conozco mucho, pero que habrá mucho, mucho por hablar, y gente fanática, y empresas que quieran llegar a esa gente fanática. Finalmente, una inquietud, ya se ha acaparado la, las preguntas, los medios tradicionales se están apalancando, ya están, por ejemplo, programas, por ejemplo, de la radio, todos los programas de radio ya también están haciendo transmisiones en vivo, ¿es correcto eso, que se estén, o sea, los medios tradicionales, haciendo los, los programas que, que ellos tienen con transmisiones en vivo? Es que justamente se dan cuenta que a dónde va el negocio, a dónde van las tendencias del consumo, la gente, la gente está en redes sociales, de hecho, es interesante ver cómo dicen ahora, tú eres el reportero, tú desde donde estés, mándame la foto, mándame el este, yo, entonces, es esa manera también de interactuar, es, es, digamos, el darse cuenta a dónde va, y yo no me puedo quedar atrás. En algún momento la televisión como programa va a caducar, ya no va a haber televisión, no me refiero al aparato, no me refiero al programa, porque ya la gente va a querer tener un Netflix o querer alquilar por último, incluso hasta los, yo les comento, o sea, hasta ni los canales, los de, los de DirecTV, esas cosas, yo ya no los consumo, porque es ver la película cuando, lo que esté dando, en cambio, en un Netflix, en un Amazon de turno, en un Amazon Prime, que también tienen ahí, tú consumes lo que tú quieres ver, en el momento que quieres ver, es que esa es la tecnología, de hecho, las nuevas generaciones, los chicos y todo eso, y les pregunto, ¿sus hijos ven, los hijos pequeños, ven televisión? O sea, mis hijos ya no ven televisión, o sea, ellos están o en YouTube, o están en Netflix, o están en estas, estos contenidos on demand, allá vamos, y si nosotros ahora no nos ponemos las pilas y no nos modernizamos, pues tenemos los días contados como profesionales, o como, o como para lanzar algo, que yo creo que aquí hay tanta gente tan valiosa, que tiene tanto contenido, que si solo se sale de la caja y piensa de manera diferente, puede sacar algo relevante en su sector, y que solo esa persona lo va a poder sacar. Bueno, estamos en la parte final, dos inquietudes finales, es interesante este tema, le doy el paso a Gloria Isa, y luego a Yesenia Guevara, Gloria, primero, Gloria, buenas noches, bienvenida. Gloria, préndele el micrófono, por favor. Ya prendió el micrófono. Sí, Omar, si le das paso, por favor, a Gloria. A ver, préndele de nuevo, Gloria, por favor, el micrófono. Y ya estaba encendido, de nuevo el apagó. Ya, no, se le apagó Gloria, nuevamente. Gloria, préndele el micrófono, Gloria, Gloria, por favor. Ya, ahí. Ahí me escuchan. Sí, ahí, listo. Sí, cómo está, muy buenas noches con todos. Bueno, estaba escuchando detenidamente todo lo que acabó de mencionar nuestra mentora. Bueno, dentro de mis, dentro de mis criterios, vendría a ser que muchos medios de comunicación pequeños, sí, que, que están surgiendo, salen prácticamente por la, por el objetivo de brindar noticias. Y las noticias, pues, son en ese momento, en ese instante, la coyuntura y, obviamente, todo, todo el momento, ¿no? Pero, eh, lo que ahora acabo de escuchar de nuestra mentora, pues, es que, eh, nos enfoquemos en lo que son programas, porque, eh, para poder sacar solos un canal de televisión es muy duro, porque se requiere de mayor ingreso, de mayor inversión. Entonces, ahora, mi inquietud es, por ejemplo, eh, yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, Badabun. Badabun es una marca, y de esa marca, pues, es, van apoyando varios influencers. Ahora, en donde creo que nos, como, un compañero mencionaba y decía que nos caíamos en la parte de monetizar. Eh, ahí, bueno, yo tenía una compañera que igual seguía marketing, y mencionaba y decía que, eh, habían algunos parámetros en donde, eh, los medios, los programas, tienen que pautarse, eh, para que puedan, perdón, tienen que tener para que puedan pautarse. Entonces, yo creo que esos serían los parámetros para que nosotros, con nuestro programa y con, digamos, con nuestros seguidores, se logre monetizar. Entonces, no sé si nos puede ayudar, eh, tal vez, cuáles son los, los, los indicadores, cuáles son los procedimientos luego de tener un programa y un, un, un número establecido de, de, de seguidores, ¿no? Esa sería mi inquietud, porque en este caso, pues, eh, lo que nos, nos, nos proyecta es, por ejemplo, América Vive. América Vive es un programa que va de canal en canal, o sea, porque va con su mismo, con su misma, misma línea y, y va de canal en canal, y siguen los mismos presentadores y me, me supongo que también los mismos, los, el mismo equipo de trabajo. Entonces, esa sería mi inquietud, no sé, cuáles serían los pasos, mmm, a seguir después de tener, obviamente, nuestro programa, en este caso, pues, aquí en Ecuador, ¿no? Cuáles serían, eh, los pasos, eh, a seguir luego de tener, eh, el, el, un número establecido para poder monetizar el programa. Buena pregunta, Gloria, a ver, esto depende, como todo en marketing, depende. No sé si se, si me entendió la pregunta. Sí, 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 Gloria, a ver, de hecho, eso justo te quiero contestar. El tema de cómo saber cuándo monetizo, cuánto es el alcance, y, 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 qué es lo que debería tener listo para poder monetizar, va a depender. Primero, vamos a arrancar desde las raíces. Si yo quiero tener un programa, este, de televisión, bueno, voy a ser solo yo, o es un equipo de trabajo, el tema de producción, de postproducción, ustedes manejan algunos, algunas personas que pueden trabajar ya cuando, cuando se desarrolla esto. Bueno, somos una persona, somos dos personas, somos tres personas, perfecto. ¿Cuánto queremos ganar? Muy bien. ¿Cuáles son los costos que tenemos de, para invertir? Sí, este, bueno, Facebook cero, tengo que crear la web, tengo que generar contenido, tengo que trabajar en esto. Muchas personas empiezan con algo de dinero, pero la mayoría empieza con el recurso humano, con el tiempo. Nosotros trabajando, pero debemos desde el inicio ponernos un sueldo. Esto hace que nosotros tengamos que organizar un punto de equilibrio, es decir, para yo cubrir, esto es básico dentro de los negocios, para yo cubrir ese, que esto sea sustentable para uno, dos o X personas, tengo que conseguir, no sé, el auspicio de seis personas pagando 250 dólares para cubrir X valor, que eso va a ser para cubrir mis costos fijos y para cubrir los costos adicionales que tenga que incurrir. Esto es, digamos, que un cálculo normal que se debe hacer. Cuando yo tengo ya claro ese punto de equilibrio, pues bueno, entonces me voy a enfocar en ver si consigo dos, tres, cuatro X seguidores, pero más bien dicho, este, sponsors o gente que quiera pautar. El tema es cuándo los busco. Entonces, claro, primero tengo que generar ese contenido y tengo que tener una audiencia cautiva para decirle a la empresa, decir, mira, estoy llegando a, no sé, un millón de personas en esta frecuencia que tienen estas características. Por eso les decía, es mucho más fácil llegar o especializarse en un nicho y con una identidad propia porque yo podré tener claro cuál es el contenido para ese nicho, para atraer a estas personas y buscar a estas empresas que quieran llegar a estas personas. Si el nicho es muy específico, no hace falta tener volúmenes tan grandes de audiencia, porque pues con ese nicho tan específico voy a encontrar igual empresas que quieran llegar a ese nicho, que no, no, no les va necesariamente interesar el volumen, sino la, la característica tan específica de esa audiencia para pautar, ¿sí? Pero va a ser diferente si es que yo me especializo en algo muy grande, o sea, más bien no me especializo y soy generalista, ahí pues posiblemente tendré que, bueno, aquí mismo llegas, sí llego a todo el mundo, pero y cuántas visualizaciones tienen, por eso les decía que aparte de generar ese contenido, de mantener la coherencia, la constancia en el tiempo, si voy a sacar una o dos publicaciones a la semana o transmisiones, pues eso tiene que manejarse en el tiempo y esta es una estrategia, digamos que si no tengo el recurso financiero, esto me va a llevar un par de años, o sea, al menos uno o dos años, porque es una estrategia de Inbound Marketing, es una estrategia de contenido, sí, pero si yo tengo capacidad financiera, me asocio, a ver, y volvemos al tema del Foda, yo tengo capacidad financiera o no la tengo, no, no la tengo, entonces, bueno, me busco un socio que si la tenga, le digo, mira, esta es mi propuesta, yo tengo el conocimiento, sé cómo hacerlo, sé que va a impactar, asociémonos, tú tienes la plata, ya, yo hago y tú pones la plata, bueno, invertimos, no sé, 200, 300, lo mínimo en redes sociales es 90 dólares mensuales para invertir, pero tengo 200, 300, me invito, me invento para invertir en promocionar ese contenido, bueno, cuando yo le muestre el dosier de mi programa a la empresa que quiera pautar, voy a tener números altos, decir, mira, normalmente siempre me buscan tantas personas, o sea, están consumiendo mi contenido, están viendo el contenido, y tienen estas características, ahí es cuando tienes que entrar y revisar los datos estadísticos de las diferentes redes sociales, incluso de tus podcatchers también, en el podcatcher te dice, mira, toda esta gente te vio de España, te vio de Estados Unidos, te vio de México, tienen esta edad, tienen este rango, te escucharon de un dispositivo móvil, por ejemplo, el podcast más se consume en dispositivo móvil, la gente que me escucha a mí está en el móvil escuchándome, toda esa información, toda esa data que tú tienes, luego la transformas y la pones en un dosier muy bonito para lanzar, este, y pedir los patrocinios, ¿sí? Listo, le doy el paso a Yesenia Guevara, Yesenia, buenas noches. Hola, ¿se me escuchan? Sí, sí, buenas noches, querida. Sí, Yesenia, sí te escuchamos. Bueno, buenas noches. Sí, verá, yo quiero hacer algunas preguntas. Una de ellas es, bueno, yo tengo, estoy ahorita actualmente en redes sociales, tengo la parte de, más lo que publico es en Facebook, en YouTube, y lo que más yo consumo todos los días, o sea, lo que más publico todos los días, es las noticias diarias de mi ciudad, ¿no? Voy, hago reportajes, y hago prácticamente, actualmente estoy haciendo lo que se haría convencionalmente. Pero, como usted dice, hay que estar en un punto específico, y yo me quiero lanzar con el tema cultural, porque no he visto en mi ciudad ese tema. Entonces, más que todo, quiero lanzarme en el tema de historias, en el tema de personajes, pero actualmente recién ya estoy adquiriendo mi página web, con el tema de la empresa que yo formé, en esta parte podría ser una empresa, aunque no está constituida como ella, lo hice con mis iniciales. Con mis iniciales, mi página se llama YGB Prensa Digital. Así lo inicié. Claro que aparte, yo igual tengo un Facebook con mi nombre propio, ¿no? Pero yo quiero saber si en la página web que yo estoy creando, también debo imponer ahí lo que estoy actualmente haciendo, que mi página se llama, bueno, actualmente la tengo solo en Facebook, se llama Memorias Quevereñas. Entonces, si la puedo insertar en esta página web que estoy creando, o debo de crear otra página web para trabajar en este tema cultural que quiero hacer. Esa es mi pregunta, gracias. Claro que sí, Yesenia. A ver, si el tema es cultural y la propuesta va a ser justamente de enfocarse en contenido sobre la cultura, pues no le veo problema. Sí se puede enlazar, digamos, que es un subproyecto, una, digamos, una mini unidad de negocio, digámoslo así, dentro de la web, sí se lo puede hacer. Listo. No sé si es que tenemos el tiempito de una última pregunta con Ruth Mora, Katia. Sí, no hay problema, Carlos, no hay problema, tranquilo. Disculpará el abuso. No, tranquilo, estoy aquí para servirles. Ruth, buenas noches, bienvenida. Hola, Carlos, hola, Katia, buenas noches. Solo una cuestión, hablabas de la data que le presentaríamos al cliente, pero también hablabas de que tenemos que pautar. Está bien presentarle al cliente, decir, llegamos a tantos, a tantas personas, pese a que esa data no sea solamente orgánica. Sí, claro. ¿Por qué no? Porque tú le puedes decir, mira, de manera orgánica llegamos, a ver, es, mientras más transparente seas va a ser mejor, sí, y digamos que los algoritmos de las redes sociales siempre van a potenciar y cada vez tienen menos protagonismo el algoritmo, que digamos el contenido orgánico, que el de pago. ¿Por qué? Porque a la larga Facebook también es una empresa y lo que necesita es monetizar, ¿ya? Entonces tú puedes decir, mira, de manera orgánica, lo puedes decir como no lo puedes decir. Lo que puedes, lo que se puede mencionar o más bien que tú internamente en tus cálculos digas, a ver, yo estoy invirtiendo, no sé, me invento 200 dólares mensuales. Bueno, ahora que es mi inversión para llegar con este contenido, con mi propuesta, para que la gente lo conozca, ahora necesito buscar, este, sponsors que cubran ese valor y luego más sponsors para yo también vivir de eso, no sólo cubrir el tema de, de, de la publicidad, sino que me genera a mí un ingreso porque yo soy la que estoy montando el contenido. Listo, tal vez alguna, alguna inquietud adicional, si no, ya estamos prácticamente terminando este tema bastante interesante de lo que es el mundo digital. Bueno, me parece que ya estamos terminando, a nombre del colegio... Yo, Carlitos. Sí, 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 o más, por favor. Una pregunta, yo creo que es importante saber estrategias de marketing para poder filtrar, hacer, hacer la publicidad en Facebook, porque eso también indica, indicaría también al posible cliente o al que, la persona que va a pautar con nosotros, que nosotros le indiquemos, o sea, a qué alcance tenemos y cómo es la estrategia de que nosotros utilizamos para llegar a aquellos, a aquellos sectores donde pueda afianzarse también el cliente. Gracias. Sí, sí, claro que sí. Bueno, nosotros hemos mencionado algunas, ¿no? Primero, la estrategia de contenido, o sea, cómo yo genero un contenido alineado a un, a una audiencia específica de manera constante. Luego, la estrategia en social media. Yo tengo que aprender de igual manera ser constante en las publicaciones que debo manejar en social media y manejar mucha creatividad. Aquí, bueno, imaginación al poder. En, como decía, nosotros competimos con la gente socializando, haciendo cualquier cosa, y nosotros debemos impactar, por eso la importancia nuevamente de enfocarnos en nichos cada vez más específicos, ¿no? Y, pues, las campañas publicitarias. Ahora, este, no sé, y eso comentaré, le iba a comentar a Carlos, yo normalmente suelo hacer, este, cursos y mentorías grupales para explicarles estrategias tanto de, de Inbound Marketing, es decir, generación de contenido, incluso cómo ustedes podrían montar su podcast dentro de su propio sitio web, y, este, estrategias de publicidad. Son varios módulos que, este, tendría que organizarme yo, normalmente estos módulos duran, este, un mes cada módulo, y, este, para las personas que estén interesadas, podríamos hacer algún precio especial para aquellas personas que en grupo puedan pagar más, más económicamente. Esto habría que verlo, pero sí, se necesitan estas habilidades, que es lo que les mencionaba, que si yo no las conozco, o las adquiero, o contrato a alguien, o me asocio con alguien que tenga, pero algo tengo que hacer, ¿sí? Para poder salir, y, y, y no, que no haya pretexto de no poder enfocar todos mis conocimientos en estas nuevas tendencias y canales digitales. Sí, en conclusión, Katia, lo que hay que ofrecer es un buen producto y manejarlo, obviamente, la gente se da cuenta cuando hay un manejo profesional, ¿no, Katia? Por supuesto que sí, es como todo negocio, yo tengo que ver, digamos, ver varias aristas, el, el, el branding de mi marca, cuál va a ser los valores del concepto, aquí me voy a enfocar, cómo le voy a, tengo que hacer una radiografía completa de mi cliente, tengo que ver la competencia, tengo que hacer análisis, esto que decía del punto de equilibrio, también, cuánto es lo mínimo que necesito yo para poder monetizar y luego vivir de ello. Si no tengo, antes de eso, bueno, tengo una fuente de ingresos, aparte, de pronto trabajo en un medio de comunicación, cómo puedo ir trabajando poco a poco este nuevo proyecto hasta que se haga sustentable y sostenible, cómo me hago alianzas con personas que realmente me van a ayudar a, a, a lanzar este proyecto, o sea, mecanismos hay, lo importante es hacerlo de manera profesional, asesorarse en lo que no sabes y, eh, buscar alianzas. Listo, Katia, muchísimas gracias a nombre del colegio, a nombre del colegio de periodistas profesionales de Tumuragua, ha sido un honor que hayas compartido en esta noche tus conocimientos y experiencias de esto del mundo digital que realmente nos está, nos está prácticamente ya reinando todo el planeta. Palabras finales, Katia, un gusto, me están preguntando aquí por interno, donde algún teléfono, un número de celular, WhatsApp, que te puedan contactar, me están preguntando por acá, Katia, por favor. A ver, les voy a dejar ahorita mi, mi WhatsApp aquí en el, en el grupo. Y bueno, todas mis redes sociales también les voy a dejar para que ahí me puedan seguir, y la web, la web, cualquier cosa en la web van a ver también muchísima información. Más bien, mil gracias, mi querido Carlos, y en general a todos los directivos del gremio de periodistas, realmente para mí ha sido un honor poder dirigirme ante ustedes, profesionales de alto, nivel, que tienen mucho por aportar, y que nada, más bien espero haber puesto esa semillita, esas ganas de hacer algo diferente, y que lo, y que se, y que miren, piensen, por ejemplo, no me acuerdo si era Marta, no me acuerdo quién me dijo que tenía ya la parte de cultura, que no lo piense solo en la parte nicho de, puede aplicar cultura, y esta cultura, este programa que ella puede hacer, estoy segura que la gente de los Estados Unidos, de otros países escoterráneos de España que están fuera, por poner un ejemplo, van a ser interesados en ese programa, así que pensar en, cambiar el mindset, pensar de manera internacional, lo podemos conseguir, sí, lo podemos hacer, hay que prepararnos, de hecho para esto están las estrategias digitales y estos canales digitales que nos abren fronteras, no, no, no pensemos solo en nuestra ciudad, en nuestro lugar, sino, y esa invitación a salirnos de la caja, a cambiar el chip, a capacitarnos, y a buscar la manera de que estos conocimientos que yo tengo hoy por hoy, aquellas alianzas, aquellos contactos que yo tenga, sirvan para enfocar en algo diferente. Muchísimas gracias, y compañeros, hasta una próxima oportunidad, este fue el webinar número 54, con la presencia de Katia Man, un gusto, Katia, y hasta la próxima, bendiciones, y buenas noches, compañeras, con todos, muy amables. Gracias.